arriba la mano muy bien está más preocupado, gire la cabeza pero arrímale tú con la correa, con la correa, con uno, con la correa tú un poquito, ahí vale, es suficiente, muy bien se come se come su pienso arrímalo al gatillo un poquillo arrímalo más mira, mira chicos, samba no, 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 estátelo para acá si está bien, estátelo para acá ahí, muy bien, ahí vale perfecto, no, no, deja, no hace falta así ha tomado los gatos bueno, con ché